Y este es el resumen del partido Rojas que amaga dos veces Ángel detrás, remate de derecha La pelota pega en Straco, Alursi, Idler, nada que hacer 21 minutos de la primera parte Cuando el encuentro era Adverso para Táchira A través de este derechazo De Ángel empezó a dar vuelta la historia